¡Suscríbete! Y ahora en este video también vamos a hacer la votación de los animales de este video Así que váyanse por acá arribita también en la descripción del video Ahí va a estar la votación para que voten por los animalitos del video de hoy Y más adelante entre los más votados vamos a hacer otra competencia para ver quién gana Aunque lo más seguro es de que va a ser alfa Pero, pero quién va a ser el segundo lugar, quién va a ser el tercer lugar O sea, vamos a ver qué animalitos son los más queridos en el canal Así que pues bueno, váyanse a la votación Pero bueno, vamos a continuar donde lo dejamos en el video anterior Y aquí tenemos a nuestro hermoso Pancho Como pueden ver es un conejo gigante Vean el tamaño que ya tiene este güey La verdad sí ya está súper grandote, vean nomás Y pues bueno, ya nada más queda que crezca un poquito más La verdad está súper precioso Este conejo lo tenemos aquí como mascota, como si fuera un perrito Está completamente libre en todo lo que es mi casa Y miren lo precioso que está, vean el tamañote que tiene A ver güey, muéstrales tu carita hermosa Vean nomás este conejote, está precioso Y tenemos una coneja hembra que lo acompaña todo este tiempo Y este, lamentablemente la otra hembra que habíamos comprado ya no la tenemos Pero tenemos a otra hembra que le hiciera compañía Más adelante vamos a ver si podemos comprar más conejos gigantes Nada más para tenerlos como mascota No estoy interesado en reproducción y venta o algo así Pero sí me gustan bastante como mascota este tipo de conejos A ver, no se deja ver, mira, precioso, déjate ver mi amor Bueno, se llama Pancho, este nombre no se lo puse yo, se lo puso mi mamá Porque no sé, como que se encariñó con él y también yo La verdad es un animalito muy bonito Y es muy travieso, eso sí el cabrón Pero pues bueno, se llama Pancho Y aquí tenemos a esta preciosa que se llama Pancha A ver, obviamente se llama Pancha Por el hecho de que se parece mucho incluso al conejo gigante Sin embargo, esta de aquí no es de la raza, de esa raza Esta es una coneja normal Simplemente que es una coneja que creció Bastante grandecita Y pues le ha hecho compañía a nuestro hermoso Pancho Y por eso igual se llamó Pancha Como pueden ver es una coneja que también creció bastante Y eso que no es de la raza del buen Pancho Pero bueno, vamos a dejarla en paz Porque estaba comiendo Y pues ya la molestamos Así que vamos a dejarla en paz Uy, no me quiero mojar Esperen, esperen, esperate, cálmate Pincha Arachelli Pues bueno, esta coneja Esta, este, tortuga Es una tortuga La tortuga de Arachelli Recuerden que eso fue una donación Un regalo Y pues a ella ya le estamos haciendo un buen estanque también Bueno, más bien que nada su pecera Se la estamos arreglando mejor Ya estaremos un video Ya tendremos un video siguiente sobre ella Y este, como saben Ella se llama Arachelli Y ese nombre se lo puso el dueño Y miren lo grandota que sigue Pues bueno, vamos a dejarla en paz A esta preciosa por ser una Quinosternón Le vamos a llamar Kino Así le pusimos de nombre Su buen nombre Kino Esa es la única también de la Quinosternón Que le vamos a poner nombre de momento Ya más adelante ya veremos Pero pues bueno, como pueden ver así está Vean lo preciosa que se ve Ay, qué bonita Pues bueno, también ya estamos por terminar lo que es su estanque El problema son las lluvias Que no me ha dejado terminar el estanque Porque pues si me pongo yo a poner A trabajar con cemento La pura lluvia me va a desmadrar Todo el trabajo que hice Por eso no hemos terminado Pero pues como pueden ver Así están nuestras preciosas tortugas De momento Las demás tortugas No les vamos a poner nombre de momento Porque no estoy seguro Si me las voy a quedar Pues al final del día Y ya veremos qué onda con ellas Pero de momento solamente Le vamos a poner nombre A las principales Y a las que tengo más tiempo con ellas Por eso a estas todavía no Aquí está, miren Ya la encontré Y vamos a hacer esto rápido Porque ya no tengo pila Como pueden ver esta nuestra tortuguita Esta ya tenía nombre La vamos a poner aquí en pantalla Como pueden ver Y pues ahora vamos a intentar Empezar a llamarlas por su nombre Quiero empezarme a acostumbrar a sus nombres Y tenerlos en una lista Para que si alguien viene a visitar por aquí Pues nada más le enseñe la lista Y pueda ver el nombre de todos mis animales O al menos de la mayoría Pero pues bueno Vamos a dejarla en paz también Y vámonos Porque ya se nos va a propagar el teléfono Así que continuemos allá adentro A ver miren Aquí tenemos a nuestra hermosa púas Que se quiere salir de mí No quiere que la cargue Porque como les digo Yo nunca lo suelo molestar Por lo tanto no se deja agarrar por mí Ahorita está un poquito activa Eso es lo bueno Como pueden ver Aquí está nuestra hermosa púas Esta es una hembra Pero el nombre lo elegimos Cuando creo que todavía No sabíamos su género Y además Este Pues ya tiene muchísimo tiempo Y se quedó el nombre de púas Muchos eligieron ese nombre No sé por qué Me imagino que por el hecho De que tiene piquitos Es decir de que espina Pero pues así es Esta preciosa se llama púas Miren la bonita que está Hola preciosa Ay 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 Pues bueno Ya lo hemos juntado Con el macho Y este Yo digo que pronto Vamos a ver Si podemos reproducirlos Ya veremos Si sacamos el permiso Y todo eso Pero este Pues bueno Posiblemente Los podamos reproducir Ahorita los estoy molestando Esto es mucho estrés Para ellos Pero como les digo Yo no los molesto Todo el tiempo Así que es un pequeño estrés De un ratito Y ya Ahorita los vamos a dejar Y pues bueno Nada más era para enseñárselos Así que vamos a regresar A la pequeña púas Y aquí tenemos al pequeño Sonic Muchos de ustedes también Eligieron ese nombre Vean lo precioso que está Lo mismo No lo agarro Por eso no tiene tanta confianza Contra mí Pero vean Vean lo bonito que está La verdad está súper precioso Este vendría siendo el machito Como pueden ver Su color Es un poquito más claro Vean lo que son sus espinitas Pero la verdad Es un animalito muy bonito Me encantan bastante Lo que son los erizos Son una máquina De hacer caquitas Bastante cabrona Porque hacen bastante del baño Pero pues bueno Como les digo Este es el machito No se alcanza a ver Que ahí Creo que no se alcanza a ver Pero pues bueno Yo creo que pronto Vamos a ver Si podemos bañarlos Estar con ellos Y todo eso Hacer un video Especialmente para los erizos Pero bueno Vean Este de aquí Es el único Que lo puedo llegar a agarrar Con las manos Pero Y no me lastima Porque este wey Porque este wey Es más tranquilo Este wey Si me deja agarrarlo De vez en cuando Pero Yo lo sigo agarrando Con los guantes Porque como les digo No me gusta confiarme No me gustaría Que se me cayera O que no se lo lastimara yo Por Pues como una reacción Al dolor Porque es el típico De que si te lastimas Como que intentas Quitarte Aunque tú no lo quieras hacer Es una reacción Que a veces uno tiene Y no se Simplemente no me confío No quiero que se me llegue A caer algún día Porque pues una caída Significa Poderse lastimar Y incluso puede significar Veterinario Así que no es No es algo que me guste Pero pues bueno Aquí está este precioso Púas Ah no digo Sonic Perdón Sobre el tema De las ranas albinas No les vamos a poner nombre Porque seguramente Vamos a comprar más Y vamos a ver Si podemos reproducir O alguna cosa así De momento No creo ponerles nombre A las ranas albinas Los que si tienen nombre Son los ajolotes Que esos no los voy a traer Para acá obviamente Se llaman Zeus y chimuela También Sobre el tema De mi animal favorito De aquí del cuarto Es mi salamandra La verdad es mi favorita Tampoco la vamos a traer Para acá Porque pues No sé Siento que nada más Es molestarla A ella Yo como les digo No soy muy buen No soy muy creativo Para los nombres Nada más se llama Mandra Así es Literalmente Mandra Ese es el nombre Que decidí ponerle La verdad es muy bonita Es la que más me gusta Como les digo Aquí del cuarto Sobre el tema De mis guppies Obviamente no los voy a traer Para acá Y tampoco pues Voy a ponerles nombre Porque no hay necesidad Como tal Son bastantes pececitos Creo que entre todos Les vamos a poner Simplemente guppies Y punto Sobre el tema De mi hormiga reina Ella Pues tampoco la voy a traer Para acá Y además de que No se puede ver muy bien Pero ya muchos la conocen Se llama Ata Y ese vendría a ser El nombre de mi hormiga reina Ahora sobre mis tarántulas Miren aquí tenemos A nuestra hermosa Red Se llama Red Literalmente Roja Creo que como les digo No soy muy original Con el hecho De que tiene Los pelitos rojos Se ve bastante Bonita La verdad me gusta Bastante Ya está bastante Grande como tal Vean nomás Que preciosura A ver Vamos a ver Si la cámara Puede captar Sus vellitos preciosos No se la vea Está súper bonita Pero pues bueno Últimamente Es un poquito enojona Si le pongo el dedo Intenta morderme Intenta ahí Clavarme sus colmillitos Pero pues De ahí en fuera Es un animalito Bastante precioso Me encanta bastante Yo creo que voy a intentar Tener más tarántulas Y diferente especie Pero como les digo Voy a tratar de comprarlas Desde muy pequeñas Porque ya tenerlas Desde adultas Siento que ya no me gusta mucho Por el hecho de que No viven mucho tiempo conmigo Y no me gusta eso No me gusta cuando se van Tan rápido Acá tenemos a esta preciosa Como pueden ver Es una tarántula tigre Y literalmente Su nombre también Tiene que ver con tigre Si es hembra La vamos a llamar tigresa Pero si es macho Nada más se va a llamar tigre Como pueden ver Está bastante preciosa Vean nomás el tamaño Que ya tiene también Porque ya está súper grande Como pueden ver Cuando la traje Si estaba muy pequeña Pero vean el tamaño Que ya tiene Ya está agarrando tamaño Y se ve muy preciosa Los colores me encantan Es la tarántula Más rápida que tengo Porque esta si se mueve Como loca Si yo la dejo suelta Ahorita está tranquila De hecho Pero hay veces Que llega hasta mi cuello Y va y viene Y para acá Y es un desmadre Agarrarla Pero bueno Como pueden ver Así está Súper bonita Pero pues bueno Vamos a pasar Con la siguiente De este lado Tenemos a la única Tarántula Que hemos llegado A tener Desde muy pequeña Literalmente Dándole los grillos Más pequeñitos Y esta de aquí A pesar de que No sé su género Aún Decidí llamarla Black Este La verdad Solamente por el hecho De que tiene Muchísimos colores negros A pesar de ser Una tarántula De cola roja Siento que el negro Domina bastante En estos momentos Y eso le da Su nombre De momento Como pueden ver Está súper preciosa Vean nomás ahí Y pues bueno Lo que la hace especial A ella Es de que la tenemos Desde muy pequeña Y pues prácticamente La hemos visto crecer Todo este tiempo Hasta llegar a este tamaño Como pueden ver Está preciosa Y bueno Como pueden ver Aquí tenemos A nuestro hermoso Leonardo Como pueden ver Está súper bonito La verdad Me encanta mucho Este gecko Como pueden ver Está creciendo Cada vez más Yo creo que le falta Un poquito más de tamaño Pero está precioso Vean su colita Súper gordita A ver Ven para acá mi amor Y pues no sé La verdad Me encanta bastante Como les digo Se llama Leonardo Y veremos Si próximamente Vamos a tener Más geckos Este ya estaremos viendo Les estaré actualizando Cualquier cosita De hecho Vayan suscribiéndose Al canal de House of Geckos Lo voy a dejar Por acá arribita Ya que estaremos Haciendo bastantes Videitos con él Y voy a mandar Saludos por allá Así que váyanse por allá Y bueno Aquí está nuestro hermoso Leonardo Vamos a pasar Con el siguiente animalito Y aquí tenemos El favorito De la patrona Este Le encanta Este sapo A la patrona ¿Verdad mi amor? Literalmente lo odia Dice que está re feo Y todo eso Pero a mí me encanta Está precioso Este sapito Vean el tamaño Que tiene Se llama Roco Como pueden ver Vean el tamaño Que tiene Y eso que todavía Le falta crecer más Bueno eso espero La verdad Para mí Se me hace súper bonito Es muy tragón Cada vez que le he hecho Grillo Se lo sacaba En putiza Le he dado igual Tenebrios Cucarachas Todo eso Y literalmente Se lo sacaba En putiza La verdad es un animalito Muy bonito Muy grandote Muy gordo Muy precioso La verdad Y pues bueno Como les digo Se llama Roco Vamos a ver Si le podemos Sumar una foto Acá bonita Una foto Que podamos usar Nascan los gatitos Falta más o menos Un mes Bueno menos de un mes Porque ya pasó El mes Y pues wow Ya la verdad Estoy listo Y preparado Y ansioso Por ver a los gatitos Nacer Y aquí tenemos Al hermoso Lucas Que vean la comparación O sea vean Bien tranquilito Ahí viendo Haciéndose bien Este güey Este güey es mejor O sea vean En el aspecto De que no se va O sea está tranquilo Todo está sentadito El güey Pero bueno Este fue el cabrón Que pues embarazó A la Camila Y vamos a ver Ya la forma De llevar a todos Mis animalitos Es decir Los perros y gatos A esterilizar Pues para que Pues no vayan A dejar más animalitos Porque pues ya Una cosa es que tengan Crías una vez Dos veces Y así Pero si lo hacen Todo el tiempo Pues se desgastan Y es un desmadre Además de que Es difícil conseguirles Casita a los animalitos Cosas así Así que pues ya Vamos a esterilizar A todos prácticamente Y como pueden ver Aquí tenemos A nuestro hermoso Rex Vean aquí Bien precioso La verdad me gusta bastante Está muy bonito Este animalito Debo decir que también Es una máquina De hacer caquitas Pero la verdad Me gusta bastante Luego cuando lo suelto O algo así Anda como loco Para allá y para acá No sé Siento que es un animal Muy activo Al menos en la noche En el día casi no Porque se suelen dormir Pero en la noche Anda para allá y para acá Corre y corre Me gusta como se baña Me gusta como come Incluso porque agarra la comida Y ahí está con su manita Así comiendo Se me hace muy bonito Pero pues bueno Como pueden ver Así es como está Pues bueno A este precioso Decidimos llamarle Rex Así es Vamos a ver si agarramos Una bonita miniatura Para lo que es su imagen A ver algo así Pero la verdad Está muy bonito Y me encanta Vamos a ver si podemos Conseguirle más adelante Una pequeña hembra Pero pues ya veremos Vean Pero bueno chicos Esos serían todos los animalitos Que tienen nombre De la parte de afuera Con los pichones Las codornices Las gallinas de guinea Los pollitos A ellos todavía no les vamos a poner nombre El único que tiene nombre Vendría siendo nuestra hermoso Más bien hermoso Porque al parecer es un macho Pero lo que vendría siendo La paloma Vamos a ver Si le cambiamos el nombre Por el hecho de que Creo yo que es un macho Hemos estado viendo Muchos suscriptores de ustedes También me dijeron Que es un macho Y ya la chequé Y todo indica Que también es un macho Yo pensaba que era La anica hembra Pero resulta que no Así que pues vamos a estar Viendo bien ese pedo Pero pues de momento En la parte de atrás Todavía no les vamos a poner nombre Así que pues Eso sería todo por hoy chicos Espero que les haya gustado Recuerden Vayan a la votación Para ver Quien es el animal Más favorito de ustedes Pero bueno chicos Ya nos vemos en un siguiente video Para el canal Adiós Shhh Chau 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 ¡Gracias!